Yo renaceré Ciervo y primo venga Tal vez regresa Me gaviota de escollera Sin un pasado que olvidarme Sin nada más que preguntarme Con un camino por delante Y yo renaceré Amigo fiel, amigo viento Y me transformaré Distinto a lo que te sigo Habla blanca de montaña Que volamos los sueños Que va de frente y que no engañe Y yo renaceré Amigo no estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo aún sigo Sin miedo al culo me caeré Seguro al fin de levantarme Ser un eterno caminante Que quedé Y tú me ganas un miedo Si bien al culo dejéme Seguro al fin de levantarme Tal vez seré un eterno javirante Y yo renaceré sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré hacer verdad mis ilusiones Dentro de mi ropa definida, feliz así de haber nacido Mirando hacia el alintinito Sigue el manto, perengues que hicieron historia Y yo renaceré sin mis pasadas frustraciones Y amigo mío intentaré hacer verdad mis ilusiones Dentro de mi ropa definida, feliz así de haber nacido Mirando hacia el alintinito Hoy yo renaceré Que yo, 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 yo renaceré Gracias por ver el video.